La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. El Consejo Binacional por un México Mejor, la Asociación Civil Nemach Tikali y Fuerza Migrantes Sin Fronteras anunciaron que pedirán al Instituto Nacional Electoral INE se instalen 15 módulos en las ciudades de Estados Unidos con mayor concentración de migrantes para que puedan votar en el 2015 y se incluya en el Congreso del Estado a un diputado migrante. El proceso electoral para nosotros michoacanos en el exterior ya comenzó, comenzó el pasado 12 de junio, pero lo malo que este se cierre el 28 de enero del 2015, yo estaríamos viendo lo que en vez del 28 de enero se cerrará el 28 de marzo. Lo anterior tras la inminente aprobación de las adecuaciones al Código Electoral de Michoacán por parte del Congreso del Estado. Que no le vemos mayor caso que estén gastando 15 millones, 15 millones y nada más tengan 300 votos. Ya estamos sabiendo que el problema real de que no llegan votos es porque no hay credencial de elector. Destacó que el principal problema que impide votar a los michoacanos en el exterior es la falta de credencial del IFE. Yo pienso que de los 3 millones estamos tocando que unos 200 mil, 300 mil tendremos credencial de elector, los otros 2 millones 700 no la tienen. Los dirigentes migrantes afirmaron que no pueden estar fuera del país, se deja tener interés en él y en su caso los michoacanos si desean y tienen interés de ejercer su sufragio. Hay que trabajar, miren, el primer ejercicio. Me tocó a mí hacerlo, yo me fui dos días, estuve en San José, California, logré mandar arriba de 200 votos. Pedro Fernández Carapia aplaudió que el IEM ya haya volteado sus ojos a las redes sociales y no se realicen tantos viajes en donde se gasta dinero. Hay que trabajar a través de las redes familiares para cuando vayan allá sepan a dónde dirigirse, no andar cachando ahí votos como loco. Por su parte, Efraín Hernández Farfán, presidente de Nemach Tikali AC, señaló los módulos que se instalarán serán en estados como California, Texas, Nueva York, Nevada y Florida. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.